Pero, ¿por qué son un misterio? Todo mundo piensa que la muerte es algo extraordinario. Pero, morirse es la cosa más ordinaria que existe. ¿No lo creen? La muerte es lo más natural que hay. Morirse es muy fácil. Es más, para que vean lo fácil que es, uno puede morirse hasta sin tener ganas. Uno puede morirse sin tener experiencia. No se necesita que tengas un diplomado o que presentes tu currículum. Es más, ahorita mismo en cualquier parte del mundo alguien se está muriendo. Entonces, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué tanta obsesión con la muerte si no tiene nada de extraordinario? Nosotros, en las vísperas del Día de Muertos vamos a revivir algunos para que les cuente cómo realmente pasaron las leyendas. Todo lo que han escuchado de las leyendas es mentira. No se fiende el internet. Aquí van a escuchar las verdaderas historias de la voz de los protagonistas. ¿Están listos? ¡Vamos!